Muy buenos días, muy buenas tardes, espero que estéis todos muy bien. Bienvenidos un día más a este fabuloso gameplay de Battle 3.5. No sé si va a venir alguien. ¿Han dado la alarma? ¿En serio? ¿Cómo la he liado tanto? ¿Cómo la he liado tanto? ¿Qué pasa si estornudaban los soldados? Imagínate, entra un estornudo justo en el peor momento. ¿Qué pasaba? Bueno, ¿qué pasaba? Creo que ya todos lo sabemos. Estabas muerto. No puedo. Vale, sin médico, a ver qué hacéis ahora. vale han pedido refuerzos vale, hay que seguir por aquí que nos van a matar ostras, que realista todo ostras, ahí van a disparar hay que seguir hay que seguir que te puedo hacer amigo vale, ya hemos llegado al punto ¿qué ha pasado? son desilos sur une mer de sang y nos, on navigue sin rien voir a l'horizon en avant ¿qué es lo que ha pasado? ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos por partes, por partes! ¡Vamos por partes! ¿Nos ha sido suficiente o que ha pasado? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Es ... ¡Wait! ¡ kil of a bur! ¡ lil su! ¡Nos mundos cifren! ¡Los todos estamos los dziores! ¡Vuelve UStos! ¡acid los! ¡Yo tengo fuerza! ¡Los patrones unich sûr! ¡Al saldo! ¡Suscríbete! 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 Defendemos posición. ¡Suscríbete! Me tengo que concentrar. ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale! 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 Ahí vamos. Vamos a ganar, no papá en retraso. Vos allez crever, vos êtes cernés, on va contra-attaquer, vos écrasez. Orson, de savoir jamais que vous étiez là. On va mourir. Enfin, mes enfants. On va mourir. Regarde ses yeux. Tu veux vraiment que ce soit lui qui gagne ? Ils nous détestent parce qu'ils pensent qu'on est inférieurs. Si on recule maintenant, tous ces hommes seront morts pour rien. Attends, attends, attends. Ils pensent qu'on va rester là, ou bien battre en retrait. Le plus gros de leurs forces se trouve dans les bois, donc... qu'il est le dernier endroit où ils s'attendent à nous voir. Oh là là... La base allemande du château. Mais tu es fou, quoi ? Les Français n'arrivent pas à battre ces faches, ni même à s'approcher de leurs QG. Mais c'est toi qui va prendre le château tout seul. Imagine leur tête si on arrivait à se faufiler par arrière et qu'on le capture. Ce sera quelque chose à raconter à nos enfants, Grissa. Surtout toi qui es très vieux maintenant. Ah ! À leurs yeux, on passera pour des rois. J'ai un petit frère. Ça me plaît bien ce que tu dis là. Pues... Château, con éstas vistas preciosas... Et des canons de campagne sur cette colline. Ça va être un sacré boulot de toute sa beauté. Démé, prends un lance visé. Tire avec pour nous dire d'attaquer. Vale, ya me dejan hablar. Lo que... Vale. Bueno, con éstas vistas que parecen salidas de la expansión de The Witcher 3, vamos a dejar por aquí este vídeo y nos vemos en un próximo día continuando esta misión. Hasta luego.